La OTAN preocupada porque Rusia cada día es más fuerte. Según un informe reciente de un grupo de estudio con sede en Londres, las fuerzas armadas rusas están en su punto más fuerte y capaz desde la disolución de la Unión Soviética hace casi 30 años, a pesar de ser considerablemente más pequeñas. Cuando terminó la Guerra Fría y la Unión Soviética se disolvió en los últimos días de 1991, la Federación de Rusia surgió como una de las 15 nuevas repúblicas que heredaron muchas de las armas de guerra del Ejército Rojo. A medida que la crisis económica en Rusia se prundizaba a lo largo de la década, las fuerzas armadas también disminuyeron en el poder. Sin embargo, hoy en día, un grupo de expertos del Reino Unido advierte que más de dos décadas de reconstrucción, reforma y reinversión han convertido a las fuerzas armadas rusas en las más potentes desde el final de la Guerra Fría. El miércoles, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, LIS, publicó un dosier estratégico sobre la modernización militar rusa que documenta los cambios en el pensamiento y la práctica de las fuerzas armadas rusas y algunas de sus implicaciones para las potencias occidentales. Aunque significativamente más pequeñas que sus predecesoras soviéticas, estas fuerzas están mejor equipadas, con personal presional cada vez más frecuente, concluye el informe. Cuando se combinan con la política exterior más asertiva de Moscú, las fuerzas armadas rusas en 2020 constituyen una capacidad que no debe ser ignorada. En 2018, la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono advirtió de un resistente, pero debilitado, orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que la posición de Washington como principal potencia mundial está recibiendo nuevos retos de naciones como Rusia y China, a las que identifica como potencias revisionistas. El informe sobre la estrategia indo-pacífica del año siguiente caracterizó además a Rusia como un actor maligno revitalizado, que dice busca avanzar en los intereses estratégicos de Moscú mientras que socava el liderazgo de Estados Unidos y el orden internacional basado en reglas. Que un instituto como el ISIS apoye tal noción no debería ser sorprendente. Muchos de los principales donantes del think tank incluyen contratistas de defensa como Raytheon, Lockheed Martin, Boeing y Vice Systems, así como gigantes del petróleo como Chevron y Shell. Algunas de las fuerzas corporativas centrales que impulsan la política exterior imperialista occidental. Según el ISIS, el ejército ruso se encontraba en un prundo estado de malestar hasta el conflicto de 2008 con Georgia, en el que las fuerzas rusas acudieron a la defensa de grupos nacionalistas en dos repúblicas secesionistas del estado caucásico, Abjasia y Osetia del Sur. El programa de reforma New Lut que siguió simplificó las estructuras de mando y dio prioridad a las brigadas como núcleo del nuevo ejército. El resultado ha sido un aumento de la presionalidad y la capacidad que le ha permitido participar en la guerra de Siria, por ejemplo. Sin embargo, la amplia modernización tecnológica también ha contribuido a aumentar su potencia. Entre las nuevas armas que se señalan en el informe figuran el misil balístico de corto alcance Iskander-M y el tanque de batalla principal T-72B-3, en el ejército. El misil de crucero Kalit-3M-14 y los submarinos con misiles balísticos de la clase Proyecto 955 Borey, en las fuerzas navales, y los aviones de combate Su-35S y Su-57, así como el bombardero supersónico Tu-160, que se reanudó recientemente la producción, en las fuerzas aeroespaciales. En el informe también se señala que las fuerzas nucleares de Rusia, que sobrevivieron a los turbulentos años 90 mejor que cualquier otra parte de las fuerzas armadas, siguen siendo su amenaza más potente, especialmente con sus nuevas capacidades hipersónicas y el continuo cambio de los misiles balísticos con base en silos a los lanzadores móviles. El gasto en defensa cayó abruptamente a principios de los años 90, situación que se vio agravada por la crisis financiera de 1998. Se recuperó un poco a principios del decenio de 2000, con una notable mejora adicional durante la mayor parte del decenio de 2010. El objetivo del gobierno ahora es asegurar un estado constante de financiamiento que apoye el progreso de la reforma y la modernización realizado en la década anterior, señala el informe. Aunque es mucho más pequeña que en la era soviética, la industria de la defensa sigue siendo significativa, un importante empleador y un sector del que algunas ciudades siguen dependiendo. Mientras que con el 3,9% de su Producto Interior Bruto en 2019, la carga de gastos de defensa de Rusia estaba entre las más altas de Europa, en términos de presupuestos de gastos equivalentes en dólares, Moscú gasta sólo el 3,4% del total mundial en su ejército, según un informe de abril del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, CIPRI. El informe del CIPRI. El informe del CIPRI señala que mientras Rusia tiene el cuarto presupuesto de defensa más grande del mundo con 65.100 millones de dólares por año, esto palidece totalmente en comparación con los Estados Unidos, que gasta más de 760.000 millones de dólares por año en defensa, lo que representa el 38% del total mundial. También por delante de Rusia están China e India. El aumento de poder de las fuerzas terrestres rusas. Hoy, las fuerzas terrestres rusas incluyen varios tipos de tropas y varios servicios, señaló el coronel general. Entre ellos, enumeró tropas de fusileros motorizados, tropas de tanques, artillería, aviación del ejército, formaciones y unidades de reconocimiento, formaciones de una unidad de guerra electrónica, protección radiológica química y biológica, RCBZ. Diré que los últimos ejercicios pasados, que todos observamos en Cáucaso 2020, mostraron el mayor poder de las fuerzas terrestres, dijo Víctor Varanevs. Varanev enfatizó la superioridad de los tanques rusos sobre el equipo estadounidense y alemán. Uno de los mejores es la artillería, que supera a los modelos extranjeros en alcance y precisión. Gracias a las tropas de señal, el mando y control de las tropas está asegurado en todas las etapas de los ejercicios Cáucaso 2020, en los niveles desde el Estado Mayor hasta el Batallón. También destacó otros medios modernos que están siendo utilizados por las fuerzas terrestres rusas. Las armas antitanques son las más fuertes, lo que aseguró la derrota de los objetivos blindados en el campo de batalla. La guerra electrónica, que brinda protección a nuestras formaciones y unidades, dijo. El equipo del soldado de infantería moderno es significativamente diferente de lo que era no hace mucho tiempo. El soldado ahora viste todo un complejo, que incluye medios de comunicación, sistemas de detección, chalecos antibalas, cascos, protección contra armas de destrucción masiva. El soldado ahora puede luchar en cualquier condición. El teniente general elogió el nivel de formación de los Iciales. Gracias a esta formación, es posible resolver cualquier problema relacionado con la conducción de las hostilidades a cualquier nivel. Los equipos más esticados requieren una formación adecuada y un estudio cuidadoso por parte del personal. También evaluó positivamente el estado de las formaciones blindadas y de artillería. Incluso los T-90 existentes son superiores a los tanques estadounidenses y alemanes en varias características. Baranets habló negativamente sobre el gran tamaño de los vehículos blindados occidentales. Los tanques rusos tienen una amplia variedad de proyectiles para cualquier situación en el campo de batalla. Los sistemas de guerra electrónica y los vehículos aéreos no tripulados merecen un elogio especial, que permite transmitir información a los puestos de mando en una fracción de segundo. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.